Que bonito Mainer de Ramba Dios Juanito por acá Juanito por allá Super Nuki por acá Super Nuki por allá Una llora que madrazo para el Juanito Live Son bonitos Super Nuki A continuación como le gustan a Juanito Live La cumbia super buena Porque esta bien buena Vamos a hacer historia Juanito Live Hoy desde Red Bank New Jersey La cumbia super buena Como le gustan a Juanito Live Bien buenotas Vamos a ver Ahora Red Bank New Jersey Baila 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 A mover los patas migranias Baila la cumbia perrona Baila 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 Producción es Liliana, desde Nueva York, desde la urbe de hierro, ahora, toda la familia, Dan Pachito, desde Remain de Yossi, ahora, el guirio de mi nación amigo Luis, ese es mi huicho, para el aire, Danay, el saltante Siri, Lukey Madraza, Super Lukey, Hacamos historia, Producción es Liliana, Hacamos historia, Producción es Liliana, Hoy se cerra de maquillarse, esta noche para Ale Campos, El éxito de Rotundo en YouTube, la cumbia superbuenota, Vamos, le gozan a Juanito, la hermosa Laura, la Pachito, y su carnalito, Vamos a ver si hay una cumbia, que es una cumbia morena, que es una cumbia morena, que es una cumbia morena. Que bonito Mainer de Roma Dios Juanito por acá Juanito por allá Super Nuki por acá Super Nuki por allá Una llobra que madraza para Juanito Light Sonido Super Nuki El padrino de sonido presente Eloy Sanomayri y Fabiola Rojas Toda la bombina Escalona presente A mi la Escalona para Yesenia Escalona Que le gusta el amor tóxico Ay nanita Lo que madraza para Yesenia Escalona El famoso Greñas es Esa noche Ese Greñas no me anda moviendo la computadora Es bueno que ya se fue al baño Producción de Liliana Producción de Liliana Esa noche es la padrina de Santa Maria Cozcombat Y el padrino de San Buenaventura Con la Elantica presente Y el padrino de Santa Maria Santa Maria Cualte present Mark Mas Eine Y el Padrino de Lasita Mando ähnliches Saludos de Cidalgo, Sanache Evento muy bueno, Inicio Mis iguales presentes Ahora Que bonito bailan La cumbia es súper buenota Así suena La cumbia es súper buenota Cumbia es súper buenota Como le gusta el Juanito Live Súper buenota Bueno, me salió en este programa